Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga Así es les traigo nuevo preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia Como todos sabrán nos encontramos justamente en pleno combate de All Might contra All For One Uno de los combates más impresionantes que veremos en este manga Y bueno como era de esperarse hay muchísimas preguntas al respecto de este y otros temas Por lo que en este video estaremos respondiendo a alguna de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno la primera pregunta es dejada por Junito Arteaga el cual nos dice ¿Crees que si All Might muere de alguna manera pueda transferir su habilidad para cambiar de forma a Deku Y de esta manera Deku usa el 100% del One For All como es debido? La verdad es que esta teoría de Deku tomando la forma de All Might se ha mantenido por mucho tiempo Honestamente no estoy muy seguro que tan posible sería esto Pero sin duda alguna el hecho de ver a Deku representado de alguna forma por All Might sería espectacular Además como lo mencionan en caso de que All Might llegue a morir en esta batalla Creo que me encantaría que de alguna forma pueda comunicarse con Deku o incluso heredarle algún poder Creo que esto podría llegar a ser bastante interesante Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Marisol Gómez y nos dice Saludos me surgió una pregunta ahora que se presentó este enfrentamiento y es la siguiente ¿Crees que si All Might muera aparecerá en el One For All junto a los demás portadores para ayudar a Deku contra Shigaraki? Y bueno precisamente esta pregunta está conectada con la anterior Ya que una de las maneras en la que All Might puede tener contacto directo con Deku es mediante el One For All Ya que sabemos que tal vez a pesar de la posible muerte de All Might este pueda permanecer con vida o algo así dentro del One For All Ya que en capítulos anteriores se nos ha mostrado la esencia de All Might por lo que sin duda alguna es bastante probable que de esta manera All Might pueda mantenerse junto a Deku Y como dijimos si es que muere en batalla obviamente todavía tendría oportunidad de comunicarse con Deku e incluso con el propio Bakugo Sin duda alguna el hecho de que All Might entre al One For All es una posibilidad bastante grande Pero bueno pasamos con la tercera pregunta que nos dice Saludos ¿Qué creen que ocurrirá en el campo de combate de Fatgum y Aoyama? ¿Será que llegue Rappa para ayudar a Fatgum para tener su revancha ya que los villanos que no tenían información están con él? Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante Ya que me llamó mucho la atención de que comenzáramos primero la batalla de All Might contra All For One Antes de concluir ese campo de batalla que se ha quedado abierto Ya que a mi parecer el orden correcto de las cosas era terminar primero las batallas menos importantes para cerrar con las más importantes Ya que sería muy anticlimático a mi parecer que por ejemplo veamos la finalización de la batalla de All Might contra All For One Para después pasar a ese campo de batalla Lo único que se me ocurre es que el escenario de Fatgum y Aoyama va a tener alguna repercusión Ya sea en el combate de All Might o en el de Deku Es bastante probable que uno de estos dos campos de batalla se vea combinado o afectado por los otros dos Para que así digamos que ambos combates se fusionen y a final de cuentas no tengamos que dedicarle capítulos solamente a esta situación Además algo que hay que comentar es que Aoyama tiene muchísima relación con All For One Por lo que me sonaría mucho que él de alguna manera logre intervenir en la batalla contra All For One Aunque sin duda alguna esto suena bastante complicado Por otro lado hablando del caso de Rapa La verdad es que me encantaría que tal vez él se encuentre del lado de los villanos Pero al reencontrarse con Fatgum decide unirse a él Obviamente por el respeto que le tiene después de la batalla que tuvieron Sin duda alguna la reaparición de Rapa en ese campo de batalla sería de lo mejor Pero bueno continuamos con la cuarta pregunta Que es de OriginalSaiyanDemon y nos dice Hola Pokedrag Aquí tengo mis preguntas que ojalá me respondas Número 1 ¿Crees que cuando la armadura de All Might se quede sin energía Lo utilice como un mecanismo de autodestrucción contra All For One? Y bueno la verdad es que esta teoría me parece bastante curiosa De hecho algo que hay que recordar es que como hemos visto All Might está basando su armadura en varias de las cualidades de sus alumnos Y de hecho Bakugo tiene el Quirk de las explosiones Por lo que sin duda alguna podría tomar esta habilidad como referencia para su combate final Además de que Endeavor también les enseñó a Todoroki y a Bakugo El hecho de acumular poder para después liberarlo de golpe Siendo uno de los mejores ataques que tiene Endeavor Por lo que podría ser bastante probable que All Might al verse acorralado en algún momento de la batalla Decida inmolarse para así causar el mayor daño posible a All For One Creo que ese podría ser un final bastante interesante para la batalla Por otro lado también nos pregunta ¿Crees que la única forma de salvar a Shigaraki sea con el don de Eri para regresarlo a Tenko? Y bueno la verdad es que creo que si van a salvar a Shigaraki Esta es la mejor forma Solamente salvar a Tenko Shimura Y darle una segunda oportunidad a aquel niño que nadie apoyó Creo que sería simplemente poético que ese niño regresara después de mucho tiempo Pero en esta ocasión un héroe como lo es Deku Si le extendiera la mano Creo que ese podría ser un final digno Obviamente para borrar los pecados de Shigaraki Tendríamos que usar el poder de Eri Esa solución la verdad es que me parece bastante probable Además que ahora con la posible muerte de Himiko Toga Creo que las posibilidades de que Shigaraki no muera a final de cuentas Se han maximizado Pero bueno pasando con la quinta pregunta Juan Carlos Castro nos dice Ya dejo mi pregunta ¿Crees que muestren el asesinato de al menos un héroe en lo que resta del arco? ¿O seguirán con Bates y muertes fuera de cámara? Y bueno esta es una cuestión bastante interesante Ya que de confirmarse la muerte de Himiko Toga Una vez más tendríamos la muerte de un villano importante Pero creo que sin duda alguna Esta guerra debe dejar bajas en contra de los héroes Por la escala que ha tenido Aunque eso si muchos estamos hablando en este momento acerca de la muerte de All Might Y honestamente si en este arco se da la muerte de All Might Creo que yo tendría suficiente con muertes de héroes Sin duda alguna el hecho de que se dé una muerte digna a All Might en esta batalla A mi me parecería simplemente perfecto Y creo que la muerte de All Might podría llenar bastante bien la casilla de muertes importantes en este arco final Pero bueno pasamos ahora con la sexta pregunta que es de Gyushino y nos dice ¿Crees que Toga y Bakugo sobrevivan? Y bueno directamente yo espero que Toga si haya muerto A mi parecer su muerte fue perfecta y poética Ya que murió libre a final de cuentas Y ella no deseaba vivir encarcelada Por lo que a mi parecer ese cierre para el personaje fue increíble Además de que se sacrificó para salvar a Oraraka La verdad es que eso me cuadra muchísimo Por otro lado desde siempre yo nunca he creído que Bakugo vaya a morir Ya que se me hace una muerte muy poco digna para un personaje tan importante Por lo que es prácticamente un hecho a mi parecer que Bakugo va a regresar en algún momento La muerte que si casi confirmaría sería la de Toga Aunque con Horikoshi no estoy tan seguro Por otro lado también nos pregunta que pasará cuando All Might muera Y bueno la teoría que yo tengo a final de cuentas Es que All Might en efecto muera en la batalla contra All for One Y a pesar de que este piense que ha obtenido la victoria A final de cuentas el habría perdido el tiempo necesario Para no poder llegar con Shigaraki De esta manera a pesar de la muerte de All Might Técnicamente sería la tercera victoria para él A mi parecer ese aspecto sería poético Además de que como ya mencionamos al principio Tal vez el hecho de que All Might se dirija en esencia al One for All Nos ayudaría para tener una despedida mucho más completa De All Might con Deku Bakugo y tal vez sus alumnos Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta Que es de José M y nos dice Saludos me encantan sus videos Creen que Davy muera o sobreviva Y que les gustaría más Hoy busqué los spoilers Y me sale que el siguiente capítulo sale el 20 de agosto Así es lamentablemente tendremos que esperar Pero bueno respondiendo a tu pregunta La verdad es que honestamente en este punto Yo creo que Davy si va a sobrevivir Parecería muy poco probable por el daño que ha recibido Pero si no nos confirmaron su muerte después de todo lo que pasó A final de cuentas yo creo que si va a vivir De hecho la última vez que supimos de él parecía vivo Por lo que yo creo que se va a quedar así No tengo idea de cómo demonios van a hacer que sobreviva Ya que estaba hecho trizas Pero probablemente lo metan en alguna máquina para que sobreviva La verdad es que no sé cómo Horikoshi va a arreglar todo esto Pero creo que si va a sobrevivir Y de alguna manera la familia Todoroki volverá a estar reunida Pero bueno continuamos con la octava pregunta Que es de Sadoko y nos dice Una pregunta ¿Cómo creen que terminará la pelea de All Might y All for One? Yo pienso que terminará con All for One matando a All Might Y antes de irse llega Stain y lo paraliza Para que All for One no pueda llegar hacia Shigaraki La verdad es que esta teoría me suena interesante Honestamente la participación de Stain en algún momento de la batalla Se me hace bastante lógica Aunque no estoy seguro de que All Might muera antes Como lo mencioné a mi me gustaría Que aquel que se quede con la victoria sea el propio All Might Por lo que yo creo que All Might moriría hasta el último momento Pero el hecho de la aparición de Stain en algún punto Se me hace bastante probable Ya que sabemos que Stain y All Might tienen una estrecha relación Y sin duda alguna la colaboración de ambos personajes podría ser interesante Tal vez All Might se encargue de conseguirle la sangre de All for One a Stain Eso sería épico Pero bueno continuamos con la novena pregunta Que es de Slime Random y nos dice Hola Pokedra aquí mis preguntas ¿Cuál técnica es más fuerte? ¿El Cluster de Bakugo o el Fósforos de Todoroki? Y bueno honestamente esta es una pregunta compleja Ya que a mi parecer el Fósforos de Todoroki tiene una potencia mucho mayor al Cluster de Bakugo Pero directamente el Cluster de Bakugo tiene aplicaciones que me gusta más Ya que además de potenciar los ataques de Bakugo también puede aumentar la velocidad A tal grado de que logró equipararse al menos por algún momento con el propio Shigaraki Por lo que en esta comparativa me voy a quedar con Bakugo Creo que la aplicación de su técnica es mucho mejor Además de la potencia también aumenta la velocidad Pero directamente creo que varía dependiendo del escenario en el que te encuentres Y bueno pasamos con la segunda pregunta que nos dice Si All Might no derrota a All for One y no desaparece todavía ¿Quién piensan que podría detenerlo? Personalmente no me gustaría que nadie más derrotara a All for One que no fuera All Might Como ya mencioné creo que él debe permanecer hasta el final de esta batalla Pero como ya hemos comentado tal vez la participación de Stain en algún momento sería importante Además de que tal vez Fatgon o Aoyama puedan hacer presencia de alguna manera en este campo de batalla Para ayudar a All Might Ya que a final de cuentas no me molestaría que All Might reciba ayuda de alguna manera Debido a que a pesar de que era un héroe solitario A final de cuentas lo que representa a All Might es como él ha afectado a múltiples personas Entre ellos sus estudiantes y de hecho Aoyama podría ser una representación Del efecto que tienen tanto All Might como All for One Y que Aoyama intervenga para la derrota de All for One me gustaría muchísimo Obviamente sería peligroso pero creo que quedaría muy bien Y bueno pasando con la última pregunta de Slime nos dice ¿Qué tan fuerte creen que sea Kunieda? Ya que él dice que no fallará como el dictador Y bueno para los que no lo tengan claro Kunieda es básicamente aquel villano principal Que iba a enfrentar a Fatgon y Aoyama Pero obviamente en este momento es simple especulación decir que tan poderoso es De cualquier forma sabemos que todos los seguidores de All for One tienen un nivel bastante decente Por lo que yo creo que sin problema puede enfrentar a un héroe profesional En este caso creo que llegaría incluso a causarle problemas al propio Fatgon Obviamente también dependería mucho de su quirk y su estilo de batalla Además de que parece ser que el tipo se tiene confianza a sí mismo De cualquier manera como dije no estoy muy seguro de que lleguemos a ver el combate completo de Kunieda contra Fatgon O simplemente se nos muestre que ellos ya obtuvieron la victoria La verdad es que no sé si hay mucho tiempo para dedicarle capítulos completos a esa batalla Sobre todo ahora que estamos prácticamente en el clímax de la historia Pero personalmente si me gustaría ver un poco más al respecto Y ahora si pasamos con la última pregunta que es de JJCB y nos dice Saludos mi pregunta es ¿Crees que al final de las batallas se pueda dar un escenario con la muerte de Deku? Para mi existen bases y dentro de todo puede ser un curso lógico La verdad es que no descarto esta posibilidad Aunque como sabemos vimos la narración de Deku como el héroe más grande de todos E incluso en este punto su voz parecía de alguien mayor Por lo que claramente se nos dice que la narración de Deku es en el futuro Donde nos declara que él se convirtió en el héroe más grande de todos Aunque sabemos que esta historia se ha ido cambiando un poco ya que después Deku dice Que esta es la historia de como todos se convirtieron en los mejores héroes Así que el final podría variar de cierta manera O también Deku podría convertirse en el héroe más grande de todos y morir de cualquier forma Aunque algo si tengo claro No estoy seguro de que All Might pueda seguir viviendo si es que Deku muere Por lo que probablemente si Deku muere All Might también debería morir Y la verdad es que sería un final demasiado sad para la historia Personalmente no creo que Horikoshi tenga el valor de hacerlo Yo creo que es un escenario muy poco probable la muerte de Deku Sería algo interesante pero no creo que suceda Y bueno ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, TheLokuStip, AlcojoGamers, CaboYat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós